¡Hagman y Aislinn Derbez compartieron esta foto en su luna de miel! Ahí los ven posando en las montañas, totalmente relajados. A ellos les encanta la vida, el aire libre y la aventura. Él escribió un hermoso e interminable sueño. Te amo, Aislinn. ¡Qué bellos que son! Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.